Música Bueno, nos encontramos con el capitán de puerto, cuéntenos frente al accidente que sucedió en Toninos Marina Bueno, el día domingo ocurrió un accidente que fue el choque del amotonado de la lancha Managuar contra la boya número 8 en el canal de acceso al puerto de San Andrés ocurrió debido a una ruptura en una de las mangueras de la dirección donde se salió el aceite hidráulico y la embarcación alcanzó a chocar por un costado contra la boya ese choque generó que se golpearan algunas personas, dentro de las cuales las que tenían mayor impacto eran dos de los turistas con contusiones leves que fueron llevados hasta la clínica y ahí se les hizo una verificación general y en las horas de la tarde salieron sin ningún problema ¿Qué ruta cubría y quién es el propietario de esta embarcación? Bueno, la ruta que cubría era desde la isla de San Andrés hasta Cayo Bolívar y el propietario de la embarcación armadora era el señor Julio Gallardo, de Toninos Marina ¿Qué recomendación le da a todos los pasajeros? Bueno, la recomendación que se le da a todas las personas, a los pasajeros y a los encargados de las empresas de transporte turístico es que tanto las empresas que cumplan todas las medidas de seguridad que se les exige por parte de la Dirección General Marítima y en cabeza de la Capitanía de Puerto de San Andrés y las autoridades como Guardacostas y por parte de las personas como los turistas que exijan todos los elementos mínimos de seguridad que no se aumente la velocidad cuando estén navegando teniendo en cuenta que dentro de la bahía tenemos autorizado únicamente 15 nudos de velocidad y ya fuera de la bahía son 25 nudos en mar abierto ¿Se encuentra en investigación y todos los papeles de la embarcación están en regla? Sí, claro que sí, la idea es que apenas se generó el incidente se abrió la investigación respectiva y se verificó en el lugar de los hechos que la embarcación tuviera todos los documentos de seguridad y que el piloto de la embarcación tuviera sus certificados de idoneidad como piloto El Gracias por ver el video.